Apertura a la inversión extranjera para atraer capitales y fomentar los empleos. Son las propuestas que desde el sector privado y el Ministerio de Turismo deben analizarse con profundidad, pues esto mejoraría la competitividad, señaló Cristian Miñán, coordinador de la carrera de turismo de la Universidad Técnica Particular de Loja, a propósito de la reactivación que se prevé en este sector. El tema de los impuestos es algo que se tiene que trabajar y que se tiene que fortalecer. Lo veo ahorita es una muy buena relación entre el sector empresarial y el sector público con el Ministerio de Turismo para tratar esos temas, lo que comentabas también, el tema de muchos de los casos hasta los bajos intereses para poder reactivarse. Con casi 3.000 millones de dólares en pérdidas, el turismo no encuentra su cura para los efectos de la pandemia. Se estima que se perdieron entre 50.000 y 70.000 plazas de empleo pleno en este año. Los confinamientos, cierres de bares, karaokes, discotecas, playas, entre otros lugares, influyeron para que las cifras decaigan. Miñán considera que la vacunación debe acelerarse y enfocarse en este sector para lograr su reactivación. Ese es un tema que le va a ayudar mucho porque eso es algo que realmente lo está esperando el sector, lo está esperando para poder convivir, porque realmente aquí no es que nos vamos a seguir a descuidarnos, no, realmente es convivir, porque al final estemos todos o no vacunados, tenemos que convivir con este virus. En su apuesta por aportar con la reactivación del turismo en el régimen costa, la UTPL prepara una serie de webinars para que el sector esté preparado una vez que se reactive con totalidad. Los cursos iniciarán el lunes. Los cinco ponentes son docentes y empresarios del sector, para que se lo pueda ver no desde un ámbito solo académico, sino desde un ámbito empresarial. Quienes deseen inscribirse deben hacerlo en la página web de la UTPL o en el Facebook de la institución.